Hoy es 16 de febrero y esta, esta imagen del día en Imagen Noticias, bueno, pues nos viene el corazón de ternura. La historia de Dumbo hecha realidad. Una mamá elefante luchó con todo por rescatar a su pequeña cría que cayó en un pozo en una plantación allá en Tailandia. Mientras que el pequeñito elefante, elefantito, hacía todo lo posible por mantener su cabeza a flote afuera del agua, su mamá se enredó en una valla eléctrica cuando lo buscaba y quedó atordida completamente desplomada ahí en el suelo. Ella se recuperó rápidamente del shock para estar con su pequeño, lo que es el espíritu de sobrevivencia y necesidad de salvar a tus crías. Bueno, fue rescatado, no por la mamá, pero sí por un grupo de aldeanos. Al salir se reunió con su mami y ambos desaparecieron ya felices por los bosques. Yo soy Uriria Sierra y así con esta historia maravillosa, una historia de la naturaleza, porque nosotros somos parte de ella, los seres humanos, se abre esta emisión de Imagen Noticias. ¡Suscríbete al canal! Me encantaría todos los días presentarle una historia. Imagen Noticias con Uriria Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.